Para todo el que quiera saberlo Como los que pelean en el cerco De tanta guerra por acá En las calles de Tijuana Parece infierno Soy del trabajo y no de pleito Pero si me buscan me defiendo Metiendo jale pa' los gringos Y a todos los clientes Los tengo contentos Y no a presentarme Tengo que encontrarles Hacer otro tiempo A mi nobre y hambre Preferir las calles en vez de estudiarle Me gustó este juego ¿Qué puede contarme? Todo lo he vivido Y aunque era brillo Quiero mi corazón Yo el mismo Dios La necesidad fue más grande que miedo Nunca me ha importado meterme en enredos Por clave yo soy el pueblo de Quimba Pendiente de mi terreno En el seco ya me he quedado Pero nada me he comprobado Piensa que pudo en ocho Ya tiene el instinto Por andar matando Desde la noche hasta San Diego Me mirarán en el refuego Mando saludos al cinco y al dos Ya 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 Ya